La falta de pago por parte del Gobierno del Estado hacia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí persiste pese a lo que se informó durante la comparecencia del Secretario de Finanzas, donde aseguran que se cumple con ello. Así lo refiere el rector de la institución Alejandro Sermeño Guerra, además de señalar que no se cumple con el convenio que se estableció con la Federación. Son puntos de vista y ustedes pueden recibir, y lo es público, lo que la Secretaría de Educación Pública Federal publica mes con mes de la deuda. Hay un convenio Federación-Estado que no se está cumpliendo. El Gobierno del Estado tiene autorizado X cantidad de dinero para la universidad, que es lo que autoriza el Congreso del Estado, y el convenio Federación-Estado no coincide en ese número, es mayor lo que en teoría deben de dar por el convenio Federación-Estado. De esa manera justificó la petición ante el Poder Legislativo de que la universidad cuente con una independencia financiera. Por eso nuestra petición de autonomía financiera va hacia el Congreso, es en donde está la posible solución del problema, es en el Congreso. No es una cosa personal del Secretario de Finanzas ni del señor Gobernador. El Congreso es el que tiene que autorizar la cantidad de egreso para cumplir ese compromiso. Sermeño Guerra también habló sobre el tema de las auditorías que se han solicitado por las autoridades hacia la institución. Nosotros estamos 100% auditados, eso tiene que quedar muy claro. Yo creo que, y me encanta que estén ustedes aquí porque ustedes pueden transmitirlo a la sociedad. Nosotros recibimos recursos del U006, que es un recurso federal, y recibimos recursos por medio de triangulación hacia el Estado del Ramo 28. Tanto el U006 como el Ramo 28 son federales y ambos han sido auditados por la federación. El día que el Estado, de sus recursos estatales, no federales, de sus recursos estatales, otorgue dinero a la universidad, por supuesto que tiene todo el derecho de la Auditoría Superior del Estado o el Instituto de Fiscalización, como se llama ahora, o creo que ya se llama así. No sé si hasta autorizó el nombre, pero bueno, saben a qué me refiero. El día que el Estado dé dinero del que el Estado genera de sus ingresos propios del Estado y de ese dinero de la universidad, por supuesto tendrá todo el derecho de auditar hacia dónde van esos recursos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.